Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Seto, en hoy les traigo los top deck del evento Anthology Academia Me han estado diciendo Team Seto, Team Seto, que deck juego, porque no hablas del evento, chicos, el evento es repollo Y bueno, son dos en uno, el Anthology Academia entre comillas, que no se ponga esa academia porque se juega la misma vaina que la última vez Y también viene el evento Chinkro, que me parece que comienza en unos días, una semana por ahí En cuanto a la Anthology, es casi lo mismo que la última vez, solamente que la banlis se ha vuelto más molestosa para algunas barajas Pero en general, puedes jugar lo que tú quieras, por ejemplo, estos son los top decks que han tenido rachones Y a medida que pasan las horas, pues van cambiando un poco los decks, que se van jugando más y otros, pues no se van jugando tanto A la izquierda tenemos el Gladiador, chicos, el cual yo particularmente no he visto que nadie lo juegue, pero oye, tiene su racha Pero nos vamos a centrar un poco en el medio ya, por extraño que parezca, la gente quiere jugar Salamangrade Yo he testeado el Salamangrade y sinceramente me pareció peor que la última vez Porque en esta ocasión, además de las cartas que se banearon en el último Anthology Les han sumado baneado Sinet Mining Banearon también esto, limitaron el Spine a 1, bueno, Gacela a 1, ok En fin, el Salamangrade está recontra jodido, esa es la palabra, está muy jodido Pero aún así, hay mucha gente que lo sigue jugando Y a mí me sorprende, o sea, bueno, sí, hay Salamangrade más ternos que yo No lo recomiendo, chicos, está muy incompleto No me acuerdo exactamente qué otras cartas, aparte la extrae que está súper morido No hay Splash, no hay tantas cosas Ni Hit Soul Entonces no vale mucho la pena Pero aún así, la gente lo sigue jugando Pero como les digo, en este evento puede jugar lo que tú quieras Queda de maña con casi todo También he visto el Dinosauro que no está mal No sé qué carta le han quitado al Dinosauro Pero me han enfrentado algunos y, oye, aperturan bien Y de hecho creo que, en este evento, chicos, lo más recomendable es jugar un deck que vaya primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no hay hand traps O sea, no está Maxi Imperma está 1 No hay Ash No hay Droll Y el segundo es una joda Tendrías que meterte Kaius Yo estoy jugando Salamangrade segundo, pero que estoy jodido Tendrías que meterte Kaius Pues Darkholds Reiki Y una carta muy interesante por el segundo también es el cambio de corazón Lo único malo es que es UR Acá, por ejemplo, tenemos también esto Ricas Otra opción viable Speed Roy Irónicamente creo que no me enfrenté No, me enfrenté a uno No me recuerdo Pero Speed Roy también me parece un deck bueno A pesar que tiene algunas cartitas Pocas cartas tocadas, creo Muy pocas Está bastante completo Dinosauro ¿Cuánto Salamangre, Dios? ¿Por qué la gente está tan embobada con el Salamangre? Speed Roy Speed Roy creo que es una de las más Que yo me recomiendo Bellas de Cristal Ahí la gente me dice ¿Debo mezclar las Bellas de Cristal con las Advance? Y la respuesta es no Yo casi siempre he visto que juegan de la forma más tradicional Por así decirlo Así que, oye Es una opción Blue Ice en caso lo tengas Amazonas no lo recomiendo Chucha Gaia, chicos Gaia El Civersa tampoco lo recomiendo mucho Porque está muy tocado Mariquita 1 O sea Pero aún así Ah, muchos me decían Del Ciber Dragón Y del Ciber Dark Cosa que no le prestaba atención Por ahí podría ser Podría ser Aunque Otra cosa A tomar en cuenta En el evento Antology, chicos Este evento Es muy corto En unas pocas horas Te lo acabas O sea No inviertas Nada Juega lo que tienes Y créanme que con casi lo que sea Puedes ganar Por eso que es tan variado Gusto Pues Avisactor Zombies Puedes ganar con lo que sea No gases Materiales en esto Su ship Ya Mago Oscuro A la derecha pueden ver Es otro de los decks De los cuales me he cruzado bastante Como lo puedes comprar Muy barato Con las estructuras Me parece que es una opción Muy buena Aparte que también En la Super Poli Creo que también Podría ayudar Supongo que sí En este Bueno como en cualquier otro Mago Oscuro Me parece una opción viable Chicos Con parte de estas estructuras Si no tienes nada Es bueno No es el mejor Pero es lo suficientemente bueno Como para ganar ¿Qué más hay? Chucha Tractrix Tractrix Ok Por acá veo un deck Ritual Pero me parece muy tedioso Ah Otro de los top tier Chicos Blackwing Te lo puedes armar Con la deck estructura Me parece que al Blackwing Las únicas cartas Que no vienen En el deck estructura Creo que es este de acá El Savage Este creo que te lo regalaban Y alguna que otra cosita Por acá Que no te viene En el deck estructurado De los Blackwings Pero yo diría Que es una Muy buena opción Para el evento Blackwing Si tienes las estructuras O no las tienes Las puedes adquirir Y te lo armas Blackwing Sí Esa que más recomiendo Pero Blackwing Tendría que testearlo Pero me faltan Algunas cartas Y no tengo materiales Esa es la vaina Chicos O sea Tengo casi todo Blackwing Pero me falta Unas cuantas Del extra deck Pero estoy Misión imposible Aguja ¿Qué más hay por acá? Ya vienen aquí Las cosas Medias random ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Magistos ¿Por qué no? Vendred Blue Eyes Rocket Taintiff Taintiff Con esto Con Spring Games Héroes Héroes De hecho No he visto Ningún Juegué contra un Héroe No Chichas También puedes jugar Héroes Aunque de una forma Media extraña Pero También Ok Altergeist A ver Vamos a hacer Lo interesante Por acá Azo Hasta Arlequino Chicos Los améis En verdad Chicos Como les digo Puedes jugar Lo que sea Ahorita les voy a mostrar Un poquito Mi Salaman Y Acá no he visto El deck Exodio Intenté jugar Exodio En el evento Acá está el Ciberdark Que me decían También A la derecha Lo ven Ciberdark Puede ser interesante Teniendo en cuenta Que el deck Cibadragón Está También Enestructurado Predaplantas ¿Qué más hay por acá? Y todos estos Son top tier Chicha ¿Numerón? ¿What? ¿Numerón? ¿De verdad hay numerón? ¿Me estás jorobando? Chicos Acá había un numerón Locos What the fuck Ah pero falta el otro Pero hay tres nomás LOL Y eso creo que es Todo lo relevante Ya son Muchos repeticuas Les voy a mostrar Un poco Mi Mi déxito Para el evento Intenté jugar Salaman Green Segundo Pero es pésimo Chicos El hecho de no Darhand Traps El hecho de no Tener esto Bufferlo Me olvidaba Bufferlo Lo bañaron Para este evento O sea No mames Ya sin bufferlo Ya es muy cojo El deck Pero si lo juegas Yendo primero Como vieron ahí Yo creo que es Bastante viable Intenté jugar Intenté jugar El deck Exodia Este deck Exodia También Estuvo Algunas rachas En el Antology Anterior Y en esta ocasión El deck No le tocaron Nada nuevo Sigue siendo exactamente Lo mismo Que la Antology Pasado Pero no La hace Chicos Intenté jugar Exodia Y Un Bailer O un Impermanence Y a la Biblioteca Libería Y pierce Automáticamente Y yo creo que Y aparte Si no vas primero Estás jodido Así que No recomiendo Mucho Exodia Si bien es un deck Barato Porque tiene Muy poquitos UR Y el extra Que es cualquier Cosa que tengas Requiere Demasiadas SR Y no quiero Que gastes en vano Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compártelo Y dale like Se despide su amigo El Team Seto Super Bye Nos vemos Muy pronto